¿Qué es la democracia? Los vecinos de la provincia de Santa Cruz. En segundo término, en esta elección de precandidatos, queremos hacer extensas nuestras felicitaciones al precandidato por parte de la Unión Cívica Radical, que sabemos que ha obtenido un importante porcentaje de votos, lo cual desde el gobierno de la provincia y en nombre del gobernador, Daniel Peralta, nuestras felicitaciones para el precandidato de la Unión Cívica Radical. Queríamos también compartir con ustedes la información de que estamos a la espera de un 60% de las mesas, los datos de 60% de las mesas a escrutar en la localidad de Caleta Olivia, lo que a nosotros ese número nos daría de manera definitiva el nombre del candidato a las elecciones de octubre por el Partido Justicialista. Por tal motivo, estamos a la espera de recibir estos números para que el jefe de gabinete pueda compartir con todos ustedes el nombre de quien va a ser el candidato definitivamente por el Partido Justicialista para las elecciones del 27 de octubre. ¿Se ha llevado todo con total normalidad? Desde el inicio del comicio hasta la hora 18 que fue el cierre, la verdad que nos pone muy contentos. No hemos tenido ningún tipo de inconvenientes ni nada que pudiera opacar este acto eleccionario en la provincia de Santa Cruz. También nos pone muy contentos saber de que más del 70% del padrón de la provincia ha dicho presente en este acto eleccionario, lo cual habla también de una madurez democrática importante por parte de los santacruceños, y esto también lo festejamos en esta fecha tan particular. ¡Suscríbete al canal!